Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Este es un espacio para inspirarte, para motivarte a que te declares creador a través de historias excepcionales de personas increíbles que vienen a compartir su alma. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos al podcast Crear Transforma. Yo soy Marion Cortina y siempre me ha impresionado mucho cómo el arte tiene una habilidad muy interesante de cambiar el tejido social, cambiar a las personas y cambiar a las ciudades. De hecho, hay hasta varios estudios, mucha investigación alrededor del mundo y varios casos de éxito de cómo se han transformado no solo personas, sino también ciudades desde que le empezaron a meter muchísimo más arte, desde que se empezó a enaltecer un poco más la creatividad, el ser artista, el ser creador. Y hoy en día tenemos este concepto que se llama las economías creativas, que es de hecho de las economías que más están creciendo alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque las personas están dando cuenta del impacto que está teniendo el arte, la creatividad, la creación en sí, en nuestras vidas. Y de hecho también acaba de salir un nuevo libro que está revolucionando acerca del impacto que tiene el arte en nuestro cerebro y cómo cambia nuestro cerebro a través del arte. De la misma forma que también el arte y las emociones, el arte como terapia, el arte y la intimidad y entre varias cosas. Así que en este episodio vamos a meternos de una forma deliciosa a explorar acerca de el arte y todos los beneficios y el impacto que tienen nuestras vidas. Entonces el día de hoy tenemos una invitada muy especial a una persona que quiero muchísimo, que trabajamos día a día, que es mi socia en Luan Museo Emocional y que con ella nos hemos aventado a todas las aventuras, a todas las creaciones locas. Ella es gran parte la que está atrás sosteniendo todo lo que pasa dentro de Luan y es una maga para hacer todas las cosas, una mujer hipertalentosa. Es una estratega de innovación con 19 años de experiencia diseñando conceptos creativos, modelos educativos y proyectos de innovación para emprendedores, empresas y organizaciones sociales e instituciones educativas. También diseña nuevas formas de aprender creativamente para prepararnos para el futuro. Ayuda a crear experiencias para creadores y artistas y activistas adentro de Luan Museo Emocional. Es conferencista, tiene publicaciones de investigación y profesora universitaria. Ella es una pedagoga especializada en temas educativos y de innovación y me encanta tenerla en este espacio para poder platicar de todas las cosas que pasa en el detrás de cámaras de Luan Museo Emocional. Así que le quiero dar la bienvenida a Yanira Matienzo. Queridísima, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida, Yanira. Gracias, gracias. Oye, el podcast fenomenal. ¿Ya qué vamos? ¿Vamos para el año? Ya, no, a mediados de octubre cumplimos el año. Ya, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Y por qué nos gusta tanto Luan como ese espacio tan seguro, tan creativo? Y es fenomenal escuchar tantas ideas. Tantas ideas, tantas historias y además es lo que se hace muy inspirador como todos los personajes o los invitados han aplicado la creatividad para cambiar radicalmente donde están y salirse donde están, o sea, cambiar su vida por completo. Sino que han sido historias como muy inspiradoras y también procesos internos muy inspiradores de los tipos de procesos que nos enfocamos adentro de Luan. Sí, y sabes que me gusta de lo que voy aprendiendo siempre al escuchar el podcast es que la evolución es constante. Es decir, nunca estás acabado, nunca terminaste de encontrar el hilo negro, no sabes nada. Claro. Y cada vez te puedes reinventar otra vez y eso, eso me gusta. Sí, nunca estás definido como una obra terminada. No, sino siempre igual y en un tiempo fuiste algo y ahorita estás haciendo algo con otra cosa más o estás cambiando de carrera desde cero o te estás animar, animando a salirte desde tu zona de confort, a aventarte en algo completamente nuevo, no? Y siento que es algo como muy lindo también de los procesos creadores, porque hasta cuándo es el final? Hasta que nos muramos nada más. Sí, y que la creatividad te encuentre trabajando porque es mucho esfuerzo, mucha pasión, muchas a veces desveladas, muchas veces que no sabes, no ves el camino y mucho también es fe en uno mismo, en la causa, en la idea y seguir adelante por el proceso más que por el resultado. Exactamente, exacto. Porque siento que algo muy interesante es que pues muchos museos se enfocan en el resultado final, no? En traer a un curador a que venga y que analice y que califique de positivo o no tan positivo y que valor económico tiene la obra final de un artista. Pero luego se nos olvida todo lo que pasa dentro del proceso y en el proceso está la magia. En el proceso donde tienes miedo, donde te enfrontas con pared, donde sientes que no hay salida, donde tocas con esa delicia de la inspiración, no? En el proceso en donde está parte de la magia que luego, dependiendo de ese proceso, va a salir el resultado final. Pero muchas veces solo estamos enfocados en el resultado. Sí, y realmente hay muchos, muchos en Ciudad de México, hay muchos museos maravillosos que muestran resultados, a veces nos pueden dar algunos guiños de los bocetos, de los apuntes y de los libros de los artistas, pero es sobre el resultado, es sobre la retrospectiva, la vida. Y pues desde que empezamos a platicar tú y yo de Luan, decíamos es que Luan tiene que ser distinto. O sea, ya hay contenedores de arte preciosos que vale la pena ir y contemplar y ser parte y nosotros queríamos un lugar que fuera más de comunidad, de encuentro y decir, hablemos del proceso, vivamos el proceso, porque después pueden pasar en cantidad de cosas. Claro, totalmente, pueden pasar en cantidad de cosas que no sabemos hacia dónde va. Y nada más para dar un poquito de pre a esto, cuando Yanira y yo nos lanzamos a hacer Luan, también de la mano con Natán Chabot, ¿no? ¿Qué tal la respuesta que siempre era como de... Qué valientes. Qué valientes. ¿Cómo se están animando a hacer algo que tenga que ver con arte, con emociones, con educación y además que es una empresa social, que no sea una fundación? Como, ¿quiénes son estas locas que están haciendo estas locuras? Porque como que suerte, muchas bendiciones en su camino. Ya hemos visto que la gente fracasa en esto muchas veces, ¿no? Sí, 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 como que lo hable, que lo hable. Lo necesitamos tanto en el mundo y ha sido, ha sido una aventura, ha sido una aventura. El de poder encontrar ese lugar de expresión y decirle a las personas es que tú tienes un creador interno. Tú tienes capacidad de crear y necesitas defenderlo. Porque como bien decías, en estas industrias creativas, en esta economía de mercado, pues son pocos. Son pocos realmente los que pueden llegar a esos museos, a exponer una obra final. Pero eso no significa que no tengamos todos un deseo inquieto de crear y de hacer arte y que nuestra vida no está completa si no lo hacemos. Claro. Y pareciera como que se fue destinando unos cuantos y unos años para acá ya es otra cosa. Ya es como, no, pero yo también puedo hablar, ¿no? Ya está en las redes sociales, ya está el internet. Yo puedo hacer mi sitio web, yo puedo decir lo que me importa. Y eso también incluye un gran gozo y una gran responsabilidad. Pero qué interesante es que ahora todos podríamos crear. Totalmente. Todos desde ese asiento tenemos el derecho y tenemos la necesidad de poder crear. Porque todo el tiempo estamos creando nuestra vida. Estamos creando nuestra realidad. Estamos creando nuestros negocios. Estamos creando nuestras situaciones. Estamos creando nuestro arte. Y siento que muchas veces nos podemos ver o la cultura nos orilla un poco a que nos veamos, a que no somos creadores. Y a pensar que si no eres creador o no eres artista es porque no dibujas bien. O porque no cantas bien. O porque no, yo qué sé. Pero al final, un matemático es un extraordinario creador. Un ser humano por el simplemente hecho de estar vivo es un creador. Y tiene ese deseo innato y ese fueguito, esa chispa interna dentro de él o de ella de poder salir al mundo como creador y de compartir esas creaciones que es como un poco tu huella digital, ¿no? Así como es única, también tus creaciones son únicas porque se pasa un proceso alquímico adentro de ti donde estás mezclando tu experiencia, tu forma de ver el mundo, tus talentos, tu visión, tu voz, etc. En poder sacar esas creaciones al mundo. Y eso vale la pena que el mundo lo vea. Que no se queden solo así como, ay, no, bueno, pues yo no escondo mi arte porque me siento vulnerable. Obviamente es un proceso de mucha valentía. Sí que me haces pensar en el nombre del podcast y por qué al final se llama Crear Transforma. Porque genuinamente investigamos y nos pusimos a darnos cuenta que el crear te cablea distinto, te descoloca, te reta, te encuentra otras maneras de estar en el mundo, de asumirlo, de vivir tu propia vida, de encontrar formas de descubrirte que si no hubieras llevado esa idea a toda su materialización, a su ejecución, no hubieras descubierto muchas cosas de ti. Y creo que eso pasa mucho. Es como algún día haré esto, me gustaría aprender foto, este, ay, qué bonito es este, escribir o qué bonito es leer un libro. Pero no te piensas que tú podrías también hacerlo. No por un tema económico, no por un tema de valor monetario, sino porque tu alma lo pide. Y que el hecho de que lo saques y te enfrentes a la mirada del otro y a decir, aquí está esto que yo hice, deberíamos poder encontrar más espacios de compasión, de encuentro, de lugares de decir, me encanta. ¿Cómo ampliamos la visión al momento de compartir lo del otro? Y eso me gusta. Me gusta mucho que podamos hablar del crear transforma desde un lugar que no es competitivo, no es desde un lugar, este, es como, ah, a esa persona le va muy bien. No, no es ahí, ¿no? Es sobre el proceso. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué eres tú distinto por haber hecho ese proyecto? Y ahí creo que hay mucho valor que a mí me encantaría verlo en las instituciones, en las empresas, en las escuelas. ¿Qué pasa cuando las personas salen de él? Tengo una idea y miren mi PowerPoint, ¿no? O comentarlo en una reunión de trabajo. ¿Qué pasa si eso lo podemos materializar? Creo que la conversación sería muy distinta. Totalmente. Y además, habitando a las personas desde su autenticidad, saliendo al mundo como creadores, con esta propia autenticidad de decir, bueno, eso es lo que soy, y estoy listo o lista para salir al mundo como soy, enseñando todas mis creaciones. Porque creo que es un punto muy interesante, todo lo que hemos investigado a lo largo de 2019, ¿no? Que podemos compartir de cómo el arte transforma a las personas. A mí me gustaría empezar un poco con, por ejemplo, el caso de dos ciudades en específico, la ciudad de Miami y la ciudad de Medellín, ¿no? Donde la ciudad de Miami, empezaron a meter Art Basel, esta zona que se llama Wynwood, donde eran como grafitis, todos estos como caminos. Después, el distrito de diseño, ya se volvió un hub cultural, creativo, artístico, que subió muchísimo. Ahorita está siendo de las ciudades más caras, donde más sinergia está habiendo entre los espacios. El tejido social de Miami se transformó en donde son, ya tienen eventos muy sofisticados, ¿no? Quizás donde en algún tiempo se podía ver un poco como un plástico fantástico y ahorita está siendo una ciudad que está en su cúspide por toda esta mezcla artística, creativa, de cómo fue cambiando a las personas y atrayendo a diferentes personas a vivir. O el caso de Medellín, por ejemplo, ¿no? Que tenían este espacio, ¿no? Con muchísima inseguridad, con muchísimos problemas, como también tenemos acá en México. Crearon estos centros de arte con arquitectos picudísimos, espectaculares, donde tienen librería, donde tienen espacio, tienen guardería, tienen también espacio de computación que puedes rentar las computadoras, tienen un espacio lúdico. Y las favelas y estos lugares que eran sumamente inseguros se volvieron muy seguros y empezaron a cuidar y a defender desde su teleférico y estos centros de diseño. Entonces, ¿cómo ves tú que estos casos donde le metieron arte y le metieron la creación han empezado a transformar los procesos internos y el tejido social de las personas que las habitan? Sí, creo que son una cascada de buenas decisiones a los diferentes niveles y esferas de participación a nivel político, ciudadano, de las empresas, de las instituciones, en poner el ojo en lo que es importante. Entonces, cuando se gravita la conversación hacia otros lugares que no tienen que ver con el incremento en el Producto Interno Bruto, en qué tanto dinero se movió para acá o para allá, entonces empiezan otras conversaciones que hacen que valida, legitima hablar de cosas que a veces parecieran muy invisibles o muy intangibles o muy, híjole, bueno, para algunos, para algunos cuantos que puedan cuando tengan tiempo. Si lo ponemos en la conversación, entonces legitimamos que es importante. Entonces, creo que eso es algo que lo hicieron y, por ejemplo, Colombia tiene grandes prácticas de haber aprovechado el arte y la cultura para la reinserción social, para la mejora de barrios. Entonces, sí, es algo fenomenal. Por ejemplo, en los países nórdicos, si no me equivoco mal, Finlandia, acaba de ser viral, que un grupo de chicos hicieron un rap, una canción de rap, un video, en el que hablaban de eso, de sus causas, de sus ideas, de que querían ellos crear. ¿Por qué? Porque tienen un Día Nacional de Creatividad. Y entonces todo el país se vuelca hacia ese Día de Creatividad. Entonces, eso me parece fenomenal. O sea, pero entonces, ¿quién está tomando esas decisiones? ¿Y por qué no podríamos todo decir? Es que sí es importante. Sí es importante sentirnos satisfechos. Sí es importante tener salud mental. Sí es importante sentirnos bien en nuestras comunidades, seguros, apoyados. Que sí es importante ocupar nuestras manos más allá de nuestros dedos para apretar el celular. Eso me parece que lo necesitamos. Lo necesitamos mucho. Sí, lo necesitamos implementar más, porque además tenemos autores como Alain de Botón, con su libro El Arte como Terapia, o Ellen Dizanayaki, como El Arte e Intimidad. A Jill Bolte-Taylor también, acerca de los cuatro cerebros que tenemos y cómo el cerebro creativo cada vez se vuelve como este cerebro que tiene más beneficios en nuestro cuerpo humano. Y creo que como la cultura está mucho más enfocada a eso de rentabilidad y a, digamos, que el negocio esté enfocado más en números, rentabilidad, no digo que esté peleado y que sea excluyente, pero siento que también hay cosas que se pueden empezar a medir. Empieza también a medirse el índice de la felicidad y la creatividad tiene también un impacto interesante en el índice de la felicidad. De hecho, existe este documental que se llama Happy, que se llama Feliz, en donde estudian a diferentes países, específicamente también ciudades, en donde cuál es el índice de felicidad que tienen. Y curiosamente, Japón sale con el índice de felicidad más bajo del mundo, con la ciudad de Tokio, y con el índice de felicidad más alto en la ciudad de Okinawa. Esto es muy interesante que es las mismas personas, o sea, misma cultura, misma genética, mismo tanto, porque ahí no te metes en temas de que si un cerebro, no sé, tiene cierta predisposición o algo por el estilo, nada que ver con eso. Y el documental se basa mucho en cuáles son estas prácticas que hacen que las personas sean más felices. Y uno de ellos es el arte, la creatividad, temas obviamente de comunidad, de celebración, de apoyo mutuo. También teniendo el arte como este gran conductor de ese tejido social. Sí, y me parece que desbanca un poco el lugar que le hemos dado a la mente, a la mente racional, porque el arte te permite entonces también hablar desde el estómago, hablar desde el movimiento, te permite conectar desde otras maneras con tu entorno, con la naturaleza, con las personas, no necesitas analizar todo. Entonces, los diálogos que podemos tener con nosotros, con la obra de arte, entre varios con la misma obra, o entre varios sobre aquello que surge de esa provocación, me parece que es algo que no hablamos tanto. Y como bien dices, se vuelve una mente extendida al momento que te des cuenta que hay otras formas en las que podemos conversar, que el arte puede ser un intermediario, un mediador, que podemos también regresar la poesía a la vida, que podemos encontrar formas de sentirnos más humanos y más tranquilos, más allá del, ya, ya, todo va a estar bien. Sí podemos hacer otras cosas para sentirnos bien. Es que no es de grapa, no es gratis, que las cuentas a veces más poderosas en redes sociales son aquellas motivacionales, que hablan de lo más interno. Pues porque ahí está la necesidad, necesitamos, necesitamos el arte para encontrar maneras de expresar todo lo que traemos. Claro. Y creo que a veces, tal vez por eso en las redes sociales hay mucha inquietud, mucha confusión, mucha falta de sentido, porque a veces lo que haces es leerlo, darle like, compartirlo, pero no estás haciendo nada con eso que estás sintiendo. Entonces, esa publicación te detonó algo y después, ¿qué pasó? Le das like y sigues adelante. Y creo que ahí es donde entra la posibilidad de tú crear algo. ¿Qué haces? Al menos escríbelo, compártelo, deja el celular un momento, cierra los ojos, piensa en eso que estás leyendo. Y eso hace el arte, te pausa, te permite otro lugar donde poner la mirada. Y eso te permite descansar. Claro. Te permite que la contemplación también te ayude a decir, ok, esto lo hago por mí, lo hago por jugar, lo hago porque puedo estar y nadie me está exigiendo nada, nadie, no tengo que responderle a nadie, no tengo que hacer nada más que estar en ese momento y dejarme ir. Y eso creo que es liberador. Y si las personas lo sintieran más frecuentemente, tal vez dejaríamos un poquito más el celular y haríamos otras cosas. Claro, al estar como atentos a cómo nos hace sentir, ¿no? Cuando te metes a redes sociales, te deja una sensación incómoda. Te deja una sensación a veces un poco rara. Saturada. Ajá, saturada. Y siento que también cuando estás haciendo arte, cuando estás conectado en lo que sea, sin importar el resultado, sino simplemente estás pintando, estás escribiendo, estás tomando fotos, estás lo que sea que sea ese camino artístico, te deja definitivamente una sensación emocional distinta, distinta. Yo me acuerdo que cuando era chica, especialmente en mis 20, estaba pasando por un proceso bastante doloroso, como que yo le llamo esa auténtica crisis, cuando tienes crisis por todos lados, ubicas esas, ya sabes que… Sí, la del refrán de cuando se te junta el lavado con el planchado. Exacto, así, así. Que te están madreando por todos lados. Tenía crisis familiar, temas de salud, propios y de familiares, muertes. Este, ubicas esos procesos donde te dan por todos lados, ¿no? Y me acuerdo perfecto que fue un momento en donde si es que ya no puedo contener tanto dolor. O sea, ya no sé en dónde esconderme porque ya no puedo sentir tanto dolor. Ya tengo el corazón roto. O sea, me siento rota. Y en ese momento, tenía como 21, 22 años, me acuerdo perfecto que fui a la papelería y llegué y dije, o sea, a ver, joven, ayúdame, o sea, necesito algo para expresar. Y me dice, ay, mira, pues aquí hay un lienzo y usted puede empezar con un acrílico aquí, este, ya sabes que está bueno para principiantes. Dije, órale, venga. Compré un lienzo, mis acrílicos y empecé a pintar. Y el proceso de pintar mientras lloraba, todo lo que me estaba pasando, el duelo, el corazón roto, el despedirme de un familiar, todo este proceso interno, encontré como en carne propia que el arte es una herramienta y es un medio de expresión y de sanación emocional sumamente fuerte. Y dije, órale, yo en ese momento estaba metida en meditación, en yoga, que también son extraordinarias herramientas, pero sentí un potencial enorme adentro del arte. Porque esa expresión de mover el pincel, de estar conectada con el lienzo mientras sacaba todas mis emociones que no me atrevía a sacarlas en otros espacios, se convirtió literal en una terapia para mí. Totalmente. Sí, gracias por compartirlo, porque me parece que a veces pareciera obvio, que si haces algo te vas a sentir mejor, pero no es hasta ese momento de la tormenta perfecta donde por fin te dejas ir y en ese dejarte ir puedes encontrar esa sanación. A mí me pasó igual con el collage cuando me dio COVID y la recuperación posterior. Es decir, hay momentos en los que el arte llega y salva y después ya no lo puedes dejar ir porque encontraste ahí otro espacio. Y, por ejemplo, el último libro de Salman Rosai, que exactamente es Cuchillo, contando sobre su atentado hace dos años, él cuenta que no podía escribir otra cosa. No podía escribir otra cosa hasta que hablara de ese elefante que estaba en el cuarto y lo que había sido para él. Y hasta después de haber escrito sus meditaciones, después del atentado y contar toda su historia, entonces puede pensar en volver a escribir otra cosa. Y entonces ahí está, está integrado. Entonces creo que siempre la llamada con Luan es eso, es permitirte jugar, permitirte ver la hoja en blanco, permitirte decir, bueno, no soy técnicamente perfecto, me falta trabajo, tal vez la primera vez que lo hago no importa. El hecho de que puedas hacerlo, el que te lo permitas, creo que eso es un gran gozo y gran privilegio que todos podemos hacer. Necesitas una hoja, necesitas un lápiz, necesitas unas tijeras y una revista, es decir, no necesitas más. Entonces no es que llegue el momento perfecto, es hacerlo. Y creo que ese es el punto donde es muy complicado a veces para las personas hacerlo. Como, ¿sabes? Como soltar las manos y empezar. Generar el espacio para, porque luego muchas veces nuestra cultura nos puede estar exigiendo que hagamos más de otras cosas, como trabaja más, llega más, vive muchísimo más apretado, más en friega. Y pocas veces dejamos estos espacios para sentirnos mejor, para conectar, para tener como este momento de sanación, de apertura. Y algo que se me hace muy interesante con el arte o con la creatividad o el proceso de creación es esos espacios de conexión tan pura. Como que pasa algo muy interesante cuando estás creando, ¿no? A nivel conexión. ¿Qué es para ti eso? Creo que habla directamente de que somos mucho más que piel y huesos y sangre. O sea, que hay cosas adentro de nosotros que son un universo completo, que contenemos multitudes. y entonces a través del arte creo que a veces puedo asustar, porque también puedes decir, híjole, esto no lo sabía de mí. No sabía que podía pensar eso, sentir eso. No sabía que esto me iba a generar ira, enojo. Y entonces es un momento de autodescubrimiento. Y eso me parece que habla mucho de todo lo que no sabemos y de todo lo que es misterioso sobre nuestras existencias humanas y que deberíamos dejarlo misterioso. O sea, que está bien, o sea, que está bien que sea misterioso, que está bien que nos sorprendamos todas las veces de lo que somos capaces, de que eso, como empezamos el podcast, no somos inacabados. No somos inacabados. Estamos en proceso siempre. Estamos en proceso. Entonces, siempre el arte me ha hecho pensar si el propósito es, ya sabes, llegar a un punto de decir, este soy yo. Es como, aquí, aquí soy yo. Véanme. Cuando no, o sea, no creo que ese sea tal vez el propósito de que estemos aquí. Nuestro propósito es crear, nuestro propósito es cambiar todo el tiempo, sorprendernos, tener la curiosidad abierta y completa y palpitante de decir, es que la vida es otra cosa y ver a la otra persona también es decir, me sorprende, me maravilla. Tal vez si empezáramos así, las conversaciones difíciles sería distinto, en otro lugar de escucha, de apertura, pero eso creo que es lo que hace el arte, que te saca de esta mente a veces confusa, ilimitada y que solamente ve las cosas pues desde un esquema en el que hemos crecido y que a veces es difícil borrarla un poquito. Totalmente, totalmente. Que además el hecho de cuando estás haciendo arte y decides, ¿no? Como que evitar el ser creador, el declararte creador, viene también una cascada de emociones hipercomplicada, ¿no? Miedo al rechazo, primero, ¿cómo salgo al mundo? ¿Cuál de todos mis yo's? Es el que, o sea, ¿con cuál de todos ellos puedo salir al mundo antes de poderlos integrar, el miedo obviamente a la crítica, el miedo al que dirán, al fracaso, al me voy a morir de hambre, ¿no? Porque también existe mucho en nuestra cultura esa noción de, no, no vayas a estudiar arte porque te vas a morir de hambre, ¿no? Mejor estudia administración o estudia derecho o estudia bla, 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 cualquiera de esas. Y entonces siento que siempre es un acto de valentía, o sea, la creatividad y el ser creador es un acto de valentía brutal. Hacia ti mismo. Sí, totalmente. A nosotros nos pasa mucho en Luan que en la comunidad hay gente talentosísima, es impresionante lo que son capaces de hacer, pero sí hay un paso entre estar en el closet y después decir voy a compartir o vivir en ese en ese lugar lleno de de dopamina feliz de el centenar de ideas que se te ocurren. Entonces, no es que tengo esta y esta, las tengo ahí anotadas y las haré algún día y me emocionan, pero no salen, no, no salen. Entonces, leyendo uno de los últimos libros que hemos estado trabajando en la comunidad es El acto creativo de Rick Rubin y este, y él él enfatiza mucho esa parte, decir es que el proceso creador no está completo hasta que sales, hasta que, hasta que sales, no porque quieres que el otro te juzgue o porque estás esperando una crítica, una reseña, algo, sino porque necesitas completarlo sin expectativa de lo que la otra persona va a decir. Claro. No es por eso que lo estás sacando, sino que es porque si no, tú no completaste tu visión y entonces si te permites soltarlo y no sacarlo, te vas a perder de mucho de haber terminado para que tu visión se amplíe. Entonces, él dice, es que tú estás creando para ti, no estás creando para nadie más y lo que la otra persona interprete o saque de tu obra no es de tu incumbencia. Si algo de lo que te dicen tú escuchas genuinamente y eso amplía tu visión del universo, tu propio estilo, entonces, qué maravilla, pero no es tu labor estar controlando lo que las otras personas van a hacer con tu pieza. Claro. Entonces, el que tiene que estar rayado de la felicidad de haberlo hecho eres tú. Pero a veces somos tan duros y exigentes con nosotros y tan crueles de que nunca se siente perfecto, nunca está listo, le falta más, le falta más, le falta más y entonces ahí nos podemos quedar eternamente. Entonces, tu pieza no representa otra cosa más que el tú en ese momento, el yo en ese momento, no representa tu futuro, tu pasado, nada, es eso, está contenido. Y eso creo que tal vez nos debería calmar un poquito, ¿no? Claro. No nos está determinando a nada. Sí. Porque además, adentro de esos procesos creativos siento que pasa como mucha magia en donde nosotros podemos interpretar en dónde estamos, en dónde estamos atorados o en algunos casos la solución metafóricamente a través de una pieza que nosotros creamos, ya sea nuestro texto, nuestra pintura, nuestra fotografía. Entonces, se me hace que es como, es una forma de que, así como están los sueños, que es una forma de poder interpretar nuestra realidad o de recibir mensajes o como lo queramos llamar, el arte también es una forma de interpretar nuestra realidad, de recibir mensajes, de tener guía, de poder expresar emocionalmente en dónde estamos y es un proceso sumamente personal, intuitivo y yo hasta en cierto sentido sí lo diría o para mí los procesos tienden que ver también con un proceso espiritual, o sea, mi creatividad también siento que me conecta aún más allá, como le queramos llamar, ¿no? A una conexión como más pura que también hace que ese intercambio entre yo y lo que estoy creando sea recíproco, no sea yo solo dar o no sea solo yo recibir, sino hay una reciprocidad entre yo como usuario y el arte lo que estoy creando. Sí, 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 que Rick Rubin estaría de acuerdo contigo, porque exactamente lo que él dice es que aquel que aprende a vivir como artista, no necesariamente como tu trabajo de tiempo completo, sino como una forma de estar en el mundo, de actuar, una manera de conducirte, es aquella persona que ya empieza a afinar unas antenas que le permiten tener mejor receptividad sobre lo que sucede a su alrededor y en su interior. Y en su entorno. Y entonces ahí exactamente lo que tú dices, estás más en contacto con tu parte espiritual, con el universo, contigo mismo, con los demás. Y ahí me gusta mucho cuando él dice es que no tienes que ir a viajar a, no sé, a Islandia para encontrar tu inspiración, para hacer arte. Si pudiéramos escuchar y tener esas antenas, te darías cuenta que solo lo que está a tu alrededor y tú mismo es suficiente para hacer unas cosas maravillosas. Entonces, no es exacto, no es un punto comercial, no es un punto que estemos diciendo que todas las personas necesitan vivir del arte, sino al revés. hay cosas que el arte te causa para bien que deberías integrar en tu día a día y que fueran parte de algo que si no te mueres, porque te das cuenta que ahí está todo, está tu contacto con lo espiritual, está tu forma de expresión, está tu forma de estar con tus emociones, está tu forma de poder tal vez hacerle sentido a tanto caos, tanta crisis y tantas cosas que vivimos todo el día. Entonces, creo que esa es la llamada. ¿Cómo hacemos que estas antenas se levanten? Hola, no quiero que te pierdas de nada, así que por favor suscríbete y síguenos. Esa es una extraordinaria pregunta, porque además siento que también esas antenas están abiertas y son bienvenidas todas, porque el arte muchas veces se puede sentir un poco excluyente o en algunos círculos como si fuera solo para algunos o para algunos que tienen dinero y para otros no, ¿no? Y siento que la realidad no es así, el arte es accesible para todos, no necesitas tener dinero, no necesitas muchas de las cosas, es simplemente crear el espacio para poder empezar y saber que está accesible para todos. todas las antenas son bienvenidas, todas las antenas están con este llamado a este mensaje, a esta causa, a este proceso de conexión, de descubrimiento interior, ¿no? De poder tocar con ese fueguito interno y me acuerdo un poco de este scroll telling que generamos, Te acuerdas con un ilustrador que se llama Show Your Fire, demuestra tu fuego interno y siento que fue una obra de arte bastante linda, ¿no? Porque hablaba de una persona que le hace una pregunta al cosmos de oye, ¿qué es esto que estoy sintiendo adentro? Como el cosmos le dice, bueno, pues ahí tienes literal una semilla para toda tu creación, todo esto que te sientes adentro tiene un canal de expresión y le dice, no, pero ¿cómo? ¿a quién le va a interesar? Y le dice, no, 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 anímate a sacarlo y entonces esta persona muy valientemente empieza a sacar todo lo que siente adentro y a convertirlo en arte, ¿no? a través de diferentes prácticas, escribir, etcétera y le dice, el cosmos, tú que sabes que esto que estás sintiendo no es algo que le va a cambiar la vida a alguien, no es algo que va a transformar la realidad de alguien más, el otro dice, bueno, claro, claro, tiene la habilidad de poder transformar, pues venga y entonces se anima con mucha valentía a vulnerarse, a salir al mundo, a ser él y a mostrar sus creaciones alrededor del mundo y era un espacio donde las personas alrededor del mundo que tuvieron personas ¿de cuántos países era? Teníamos como de 42 países, 42 países, subiendo su arte en esta expresión emocional y empezaba a ver muy interesante como las demás personas también felicitaban y decían, wow, tu arte estuvo espectacular, me encanta porque resonó conmigo porque yo también tengo el corazón roto o porque yo también me pasa esto con esta limitante o ese tipo de cosas, entonces siento que muchas veces nos podemos estar perdiendo de generar esta magia cuando simplemente si tenemos las antenas paradas están paradas por algo y ese algo siento que muchas veces compartirlo. Sí, totalmente y también las ideas están ahí, entonces tal vez están revoloteándote a tu alrededor y si tú no la cachas alguien más la va a cachar y entonces cuando uno crea algo y lo comparte entonces otra persona puede cachar una idea. Claro. Por eso también el mito este de la originalidad y que es que no se puede hacer nada original o alguien ya hizo todo que es un miedo genuino humano pero por eso hay que robar en el buen sentido. Como decía Pablo Picasso se roba como un artista en el sentido que robas algo más y luego tú le vas a poner tu sello a eso que robaste y entonces va a generar algo completamente nuevo auténtico. Sí, sí, sí. En las residencias de arte de collage siempre me decían mientras tú ocupes aquello y le das un nuevo sentido un nuevo retrabajo es una nueva pieza entonces no pasa nada de que estés ocupando tal vez el arte de otra persona mientras sí estás construyendo y dando un nuevo valor entonces es muy interesante porque en esa exposición de Show Your Fire que fue de las primeras de Luan me acuerdo que 160 mil visitas 160 artistas 42 países algo que aprendimos fue eso fue lo fácil o lo genuino que era de tornar que las personas se sintieran inspiradas por crear y poderlo compartir y creo que eso fue una muy buena base para Luan decir es que eso es lo que queremos hacer que ¿cómo hacemos para que la gente quiera compartir y creérsela que hay algo ahí que puede salir a la luz que no eres uno más del montón que no no creemos que esa sea la forma de vivir tu vida que tú puedes realmente sentirte único capaz y que eso no quiere decir perfecto porque nadie no queremos perfección queremos proceso queremos que en el proceso te transformes y eso puede hacer que todos tus talentos todas tus habilidades pues florezcan eso es lo único que queremos hacer que si ya sabemos que ahí está esa genuina deseo humano de crear y lo tenemos adentro entonces ¿qué estamos esperando? justo eso acerca del proceso y cómo el proceso nos cambia me encantaría preguntarte Yanni ¿cómo has notado que la gente cambia una vez que se declara creador y cómo cambiaste tú una vez que te declaraste creadora? Es una gran pregunta Fíjate que si lo veo todo el tiempo en Luan lo difícil que es decirte soy creador soy artista especialmente porque hay este gran dilema de que si no lo haces todo el tiempo de tiempo completo entonces no es cierto que eres bueno o no es cierto que te tomas en serio y entonces creo que el hecho de que lo hagas en tus términos y a tu forma y te digas soy creador creo que también te libera de todo lo que las otras personas o el entorno y el sistema te quieren decir de cómo son las cosas y eso eso creo que es muy liberador es muy liberador hacerlo y decir ok el mundo no se cayó nadie me vino y no me reclamó nada no pasó nada todo bien y entonces puedo decirme soy creador y eso no quiere decir que estoy acabado soy creador continuo constante en movimiento feliz de hacer de deshacer de construir de destruir y para mí fue muy interesante porque después de tantos años en el universo educativo haciendo innovación educativa viendo cómo ayudarle a los profesores así de por favor innova en tu clase por favor podemos hacerlo mejor me di cuenta al momento en que volví a tocar punto con el arte porque lo había estudiado el arte y la educación educación estética pero cuando empecé a tocarlo de manera muy personal me di cuenta entonces que no tenía que estar en ese lugar de esa industria de ese sector que podía yo decir qué tipo de creador quería ser en mis términos a mi forma a mi gusto y que podía estar en donde yo quisiera estar tocando un poquito tal vez el mundo del arte un poquito el mundo de la educación de la economía creativa perdón de la economía creativa y eso estaba fenomenal y eso de alguna forma me tranquilizó me tranquilizó de que no tenía que volverme la más conocida y reconocida en el mundo de la educación si no era lo que yo quería ser estaba bien ser creadora de muchos tipos y aquí me inspiró muchísimo Kevin Kelly el que fue fundador de la revista Wired entre otras cosas porque es ese tipo de persona que prefiere tener crear proyectos por la pasión de hacerlo y tener un estudio creativo y hacer lo que quiera hacer donde vaya la intuición y sus ganas y él en una entrevista dice es que yo acepté que y esto me me cambió todo el panorama yo acepté que tal vez no me iban a reconocer o acordarse de mí en dos generaciones que después de que acabara mi generación la de mis hijos nadie me iba a acordar de mi hijo y acepté eso porque lo que yo quería hacer era hacer los proyectos que quisiera y eso me encantó porque él decía yo tengo amigos que decidieron otro camino tener salidas millonarias tener empresas tener otro tipo de camino de vida y está maravilloso pero yo decidí que ese no era mi camino que no iba a ser esos sacrificios sino que yo quería que mi deseo creador estuviera enfrente y cuando lo cuenta este en ese podcast a mí me hizo todo el sentido dije sí sí yo quiero crear y si hoy soy esta y mañana soy otra y está bien si hoy me llama la atención más el tema de la robótica y después me llama más la atención la cerámica está maravilloso se vale se vale está bien ¿quién dijo que no se valía? o sea ¿quién dijo que teníamos que seguir caminos muy lineales? sí siento que también hay un cambio generacional desde que antes por ejemplo siento que la cultura la educación se enfocaba mucho en ser un especialista y ahorita también empieza a haber como más generalistas ajá esta validación de ser más generalistas entonces también pues digo probar diferentes tipos de arte y de repente ser cerámica y de repente ser otra cosa y de repente pintar y de repente bailar cantar y vas encontrando estas cosas un poco como a prueba y error ¿no? de ver cómo te sientes tú haciendo ese tipo de cosas ¿no? algo que he visto digamos en gente de la comunidad Luan que para mí ha sido como un antes y después en mi vida ha sido ver a las personas entrar en contacto con su esencia porque el arte siento que te trae a tu esencia eso no hay manera de crear arte no desde tu esencia ¿no? porque es esta interlocución contigo misma ¿no? entonces primero acercarse a la esencia y segundo que me parece espectacular es asombrarse de haber logrado algo que nunca pensaron ser capaces de hacerlo porque además el ojo se educa entonces conforme más vas haciendo la práctica o más te metes a internet a ver ideas o más le aprendes por aquí o por allá o más te echas este podcast o lo que sea o esta revista o esta clasecita o lo que sea o el tutorial en YouTube etcétera más se va desarrollando la técnica y más se va educando al ojo entonces es un trabajo en constante evolución el ser creador porque vas mejorando todo el tiempo y le vas agregando elementos nuevos importantes interesantes que resuenan mucho contigo entonces siento que el ver el antes de cómo llega una persona por decirte a entrar antes a un campo de juego y cómo sale después de vivir el campo de juego del one se me hace un proceso lindísimo de conexión con su esencia y además de asombrarse de que quizás al final es mucho más poderoso y mucho más potente de lo que en algún momento hubiera pensado sí totalmente y sabes por ejemplo ahorita que está corriendo el campo de juego te presto mis ojos recordaba una conversación con una de las participantes que me decía cómo estaba viviendo distintas revoluciones creativas en ese momento entonces ha pasado ya varias veces que cuando están en el campo de juego también otras cosas se empiezan a mover ¿no? ¿por qué? porque la creatividad quiere entrar entonces se empieza a mover entonces sí, mi trabajo es demasiado aburrido es que no tengo estos espacios entonces todo se empieza a mover y me decía pero es que yo no tengo la técnica yo no me dedico y yo paso ¿qué es lo que quieres expresar? ¿qué es de lo que quieres jugar? y solita las cosas se van acomodando no, pero es que sí estaba haciendo algo de bordado ahí está es que me gusta la foto genial pero es que tal vez no sea tan bonita yo, ¿bonita para quién? o sea, si la idea es poderosa es auténtica y es lo que quieres expresar la gente va a resonar si alguien no resuena tal vez no está escuchando no está viendo lo que está sucediendo aquí y eso me parece fenomenal de los campos de juego que estamos construyendo espacios seguros creativos para que tú puedas explorar una idea jugar danzar con el miedo porque ese nunca se va porque vivimos en una sociedad y que te permitas descubrir que tus manos y tu ojo y que tus capacidades te pueden hacer descubrir cosas maravillosas de ti y encontrar esos misterios y ahí creo que es fenomenal vale toda la pena haberle dedicado tiempo hacer algo que digas esto lo hice yo ¿por qué? porque todos los que salen del campo de juego tienen 50 ideas después de todo lo que quieren hacer y cosas que quieren explorar y quieren seguir jugando y creando eso es creo que lo más satisfactorio sí imagínate un mundo en el que más personas crean y juegan sí es que estaríamos tal vez hablando de otras de otras conversaciones de que México tal vez es la unidad nacional de la creatividad claro porque México tiene grandes talentos es súper ingenioso y súper creativo el mexicano es increíble entonces lo que decías hace rato de las estructuras y el mercado tal vez es poner el reflector en otros espacios más sutiles menos escandalosos menos este ruidosos y ahí hay mucho talento que simplemente no es tan ya sabes no es no es el viral y eso hay que verlo hay que buscarlo o sea hay talento oculto y creo que nuestra misión ha sido eso mucho cómo lo hacemos visible y cómo lo empoderamos a decir es que vas si luego tienes que aprender más técnicas y luego mejoras y luego evolucionas y luego ya no quieres hacer eso y quieres hacer otra cosa no importa vas porque esa autenticidad de hacerlo cambia todo cambia todo anímate y una vez que lo haces tienes idea a dónde puede llegar eso quizás es un indicador que con cierta resonancia que tu cuerpo te dice no no por aquí no va pero intentemos por acá o chance encuentras que termina siendo tu pasión y que termina siendo buenísimo muchísimas personas que generan su carrera muy exitosa a los 45 50 años entonces 60 algunos hasta los 70 años como que nunca es tarde porque luego también entra ese tema de de la edad que si estamos grandes o no que si ya es demasiado tarde no yo conozco hay un hay un este hay un dibujante chino que vive en Nueva York que tiene su cuenta de Instagram que empezó haciendo dibujos para sus nietos con acuarelas y de ahí se volvió pero tiene empezó él a los 78 años y de ahí se volvió un boom en internet donde ya tiene libros publicados y todo el día tendrá como 85 o sea 87 años yo creo y este y le están lloviendo propuestas y proyectos y todo en sus 80 por empezar a hacer dibujitos y como historietitas para sus nietos pero eran tan especiales y tenían tanto mensaje que entonces diferentes editoriales lo empezaron a buscar como oye por favor nos encantaría que hagas un libro para niños o luego que hagas un libro para jóvenes y así fue despegando muchísimo su carrera y todo fue por por empezar a hacer algo afuera de la caja él siempre había sido ingeniero que él hubiera pensado que hubiera sido uno de los ilustradores más reconocidos ahorita del mundo que está más popular que nada por haber empezado a hacer dibujitos para sus nietos sí creo que parte de lo que platicábamos de mantener las antenas arriba y de escuchar y de sentir el entorno y a uno mismo es que te puedes dejarte sorprender por cosas que no habías esperado sí y es eso o sea lo hizo porque quería hacer algo para sus nietos no lo hizo por ninguna otra razón era él haciendo algo y dejar que las cosas entonces se acomoden sí y creo que eso también ayuda a manejar un poco el arte ayuda a manejar un poco a veces tantas incertidumbres que tenemos nos calma totalmente nos calma bastante me encantaría que nos explicaras desde tu punto de vista pedagógico y toda la experiencia que tienes en educación y en innovación que nos expliques un poco sobre la intersección del arte la ética y la educación qué lugar ocupa cada uno y cómo cómo se benefician la sociedad y espacios públicos al tener esta intersección de estos tres componentes hay un concepto muy interesante que se llama el tercer lugar que habla sobre cómo para que una sociedad sea más sana y no solo más sana más productiva y con un tejido social funcional es que existan lugares donde las personas puedan estar más allá de los de los que conocemos escuela trabajo y casa sino que hay terceros lugares que funjan como ese espacio de encuentro como ese espacio donde se posibilita otra cosa entonces siempre lo que hemos querido en Luan es que haya espacios donde el deseo la ética del deseo las ganas de querer seguir nuestro nuestro interior tenga espacio y tenga espacio abierto para hacerlo entonces no hablamos de ética desde un lugar moral ni desde un lugar de principios absolutos sino de un lugar en que cada ser humano brilla por sí mismo y cada persona tiene la capacidad de poder ir conformando su propia escala su propio ojo su propio estilo su propia forma de conducirse y que ahí cuando las personas empiezan a crear entonces en esa transformación podemos facilitar que se creen las cosas buenas y buenas en el sentido de aquello que nos hace bien a nosotros internamente y a cualquier persona entonces eso es hablar de la educación desde otro lugar desde no lugares curriculares o lugares o lugares de conocimiento fijo sino el irnos a las cosas más necesarias y esenciales que nos permita después todo lo demás se aprende pero eso el tener esos lugares donde pueda estar el arte la ética la educación desde ese espacio tan libre y de creación creo que es donde podríamos creernos capaces con agencia de que el futuro puede ser distinto y que puede ser como nosotros queramos que sea que no necesariamente tenemos que cumplir con los patrones establecidos que nos podemos permitir otras cosas y que esa revolución podría ser una evolución muy amable muy cuidada muy compasiva y que podría ser con mucho respeto hacia las personas y creo que eso es eso es como pensar en modelos de educación y de aprendizaje que rompan esos esquemas de lo conocido de las escuelas y permitirnos hacer otra cosa porque el arte rompe esquemas entonces no queremos hacer academias o no queremos hacer gente especialista en ninguna técnica hay muchos lugares donde uno puede hacer eso sino donde queremos hacer es hacer esos terceros lugares donde la gente pueda encontrar la posibilidad para el presente y para el futuro desde sus propias capacidades lo que a nivel educativo lo que estamos viendo es que hay tantas crisis y tantas dificultades que nos que de alguna forma nos minimizan nos hacen más pequeños nos quitan agencia nos hacen sentir que no podemos hacer nada contra tanto dolor tanto caos y tanta violencia y tanta dificultad y entonces hacer estos espacios donde puedas volver a sentir agencia y capacidad y que te creas que puedes incidir en presente y futuro creo que es la mejor apuesta educativa que podemos hacer totalmente y creo que es eso regresar a que el usuario la persona sienta la potencia que realmente tiene dentro y la cultura y en otros espacios educativos siento que es mucho como quitarte ese poder igual en algunas religiones también es mucho como quitarte ese poder de no son tantos problemas tú tú tan chiquito que no puedes hacer nada y en el fondo por algo se empieza y empiezas con ese granito de arena y si te declaras como creador también estás siendo creador del futuro que va a venir para todos entonces al final nosotros sí tenemos ese impacto y sí tenemos esa agencia por más de que a veces la cultura nos puede hacer pensar que no que no que somos una víctima de las circunstancias y creo que eso es lo que hace el arte y la creación darnos cuenta que que en nuestras manos y en nuestra capacidad interna hay mucho que se puede expresar y eso puede ser la diferencia para una comunidad para un barrio para una familia para ti mismo simplemente para tus propias tormentas perfectas y poder salir adelante no sé hay a veces estas cosas de aires de grandeza como de de este de que va a llegar alguna forma de salvador superman algo que va a resolver todo pero creo que son esos pequeños actos de creación los que hacen que cada día sea distinto y que nos permitamos vivir diferente sí qué interesante también tener todos estos cambios cuando nos declaramos creador y quiero traer aquí el póster de Luan de la declaración del creador la creación del artista que dice alguien te hizo crecer que necesitabas tener miedo a tu poder aprendiste que no bastabas te decimos ahora tú estás aquí en este mundo para seguir tu deseo elige con todo tu cuerpo reaprender cómo vivir de una forma que haga tu corazón contento y a tu alma completa no te disculpes obsérvate con compasión es tu ritmo descubre sé curioso juega ama y sé verdaderamente tú ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas cómo te sentirás listo quemándote de ganas creando detén las traiciones y honra tu luz si te lo permites te encenderás en posibilidades es tiempo defiende tu derecho a crear tus ideas tus sueños tus proyectos tus soluciones y tus caminos danza con el miedo alrededor del fuego y juega deja ir suelta con coraje empieza trae cosas a la vida lentamente y a tu ritmo sigue tu intuición viaja ligero y haz lugar para tus emociones las más brillantes y las más oscuras esta será la aventura de una vida los efectos colaterales son magníficos estás aquí para crear nosotros estamos listos para sentir las flamas defiende tu derecho a crear se me hace espectacular esta declaración porque además siento que es justo ese proceso de todo lo que hemos visto toda la investigación que lleva detrás Luan de el impacto que termina teniendo en la persona en la sociedad en la ciudad en el país en el tejido social de cuando una persona se anima y tiene la valentía de declararse creador y hacerlo por ti por nadie más sí la verdad es que ya hemos tenido casi igual que el podcast este vamos hacia el año de haber publicado el póster y siempre es muy gozoso verlo en los eventos porque si van a los eventos de Luan se pueden llevar el póster el manifiesto de forma gratuita y me encanta ver a la gente leyéndolo y llevándoselo y después cuando se encuentran en la comunidad y verlo en las llamadas de Zoom atrás en sus paredes entonces es algo que se vuelve presente como un recordatorio simplemente estás aquí para crear sí no para consumir contenido no para este deplorarte en un sillón o en una en un escritorio estás para crear sí y eso tiene que estar en tu vida de alguna manera en algún grado de alguna forma totalmente me encantaría preguntarte también tú y yo nos conocimos cuando arrancamos Luan por ahí del 2018 y por qué digamos un espacio como Luan no hubiera existido hace 20 años y por qué hoy en día en como tenemos la cultura donde va la sociedad los problemas que tenemos por qué un espacio como Luan es tan relevante hoy hay una mujer que se llama Cecilia Tam que es una experta asesora de gobiernos y empresas en tema del futuro y la innovación y ella dice que nunca había habido un momento en la historia como ahora en donde una sola persona pudiera tener el poder de un estado nación entonces creo que las personas están despertando llevamos un proceso ya de un tiempo de ir despertando de que somos capaces de cambiar las cosas más de lo que creemos y que aquellos que denotan el poder tienen más el ojo puesto en lo que se dice y en lo que se hace entonces ya ha habido como lo que pasó en Wall Street con los Wall Street vets y diferentes momentos de activismo en donde la gente demostró que si se podía organizar en un subgrupo de Reddit podía hacer muchas cosas entonces creo que apenas estamos dándonos cuenta que si aprendemos a organizarnos podemos también expresar nuestra voz y lo que nos importa creo que antes hubiera sido muy difícil porque no había estas conversaciones y lo que hace en muchos aspectos simplemente enfocarse en ese proceso creador pero entonces al final la gente puede aprovechar su expresión para muchas cosas y tal vez por eso no sé que tú qué opinas pero a mí eso me resuena que tal vez es el momento de potenciar este mensaje totalmente me resuena muchísimo a esta autora que se llama Jill Bolte Taylor la de la del whole brain living que en español es el cerebro completo que me impresionó mucho como desde el punto de vista de que ella lleva siendo neurocirujana toda la vida estudió anatomía y después de su derrame cuando tiene este este blitz impresionante de que el derrame le dio en el lado izquierdo del cerebro y se quedó solo con el lado derecho como ella está experimentando el mundo desde toda su práctica de neurociencia y entender solo quedarse con el lado derecho del cerebro y apagar el izquierdo y entonces narra de que esta experiencia fue como éxtasis puro y de ahí se pone a investigar como estos cuatro hemisferios del cerebro y me impresiona mucho que este nivel este nivel de académica de neurocirujano que siempre hubiera sido como el cerebro uno que es el cerebro lógico práctico etcétera lo que nos pide mucho la cultura la educación es mucho enfocada como el cerebro uno empuja mucho en su libro más énfasis más crecimiento más enfoque hacia el cerebro tres y el cerebro cuatro que es justo el cerebro creador el cerebro artístico el cerebro creativo el cerebro que conecta con la espiritualidad y habla mucho de que lo que nos diferencia como seres humanos mucho y que lo que nos va a diferenciar de la inteligencia artificial es justo eso entonces siento que ahorita que está llegando toda la inteligencia artificial el hecho de nosotros poder seguir creando teniendo todas estas soluciones sacando todo esto toda esta magia toda esta creatividad todo este potencial interior siento que cae en un momento preciso de la sociedad de la cultura de cómo está el mundo para nosotros primero sentirnos con esa agencia de poder cambiar las cosas y segundo conectar con ese poder creador que se va a permear en nuestros negocios en nuestras familias en nosotros como persona en nuestra expresión emocional en la ciudad en la que vivimos en el tejido social entonces creo que es como una oportunidad así como un tiro a gol que estamos teniendo como sociedad que mientras más arte hagamos y más nos declaremos creadores veo con mucha esperanza un mucho mejor futuro dentro de todo el caos que tenemos viviendo alrededor Sí, sí, sí que me haces pensar lo importante que es crear para tener otro tipo de conversaciones porque es muy distinto hablar de inteligencia artificial o de los problemas que nos preocupan cuando solamente somos un espectador o simplemente estamos consumiendo la noticia de ciertos medios pero si nos permitimos crear y entonces que no te lo cuenten sino entender qué significa que la inteligencia artificial ocupe no sé tus imágenes para sus bases de datos o qué significa tal cosa para tal realidad entonces cuando te permites experimentarlo puedes sentirlo en el cuerpo tienes como otra relación con eso y entonces puedes tener una mejor opinión o mejores preguntas al menos entonces me parece que para lograr ese optimismo del futuro implica también preguntarnos nosotros como creadores qué significa esta nueva relación que va creciendo con las máquinas que no va a cambiar no va a desacelerarse entonces qué significa ser traductores en un mundo humano un mundo máquina qué significa aprovecharlas para lo mejor qué hacen y qué significa defender nuestro lugar de lo que nosotros sabemos hacer y queremos seguir haciendo si llega el robot y me lava la ropa mira no tengo ningún problema si me dice que ahora él va a escribir el libro si tengo un problema pero si me va a ayudar con la investigación detrás o me va a ayudar con el análisis de los datos me parece maravilloso tal vez escribe ese libro en una fracción del tiempo claro que es utilizar la tecnología a nuestro favor utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor sí y creo que eso es optimista es optimista pensar que si podemos experimentarlo crear jugarlo hacernos buenas preguntas preguntas desafiantes y nos permitimos escucharnos podemos llegar a tal vez exigir y participar en la creación de otras tecnologías que que si valga la pena que estén sí y al menos no quedó en nosotros o sea hicimos todo lo que se pudo totalmente y viendo mucho también cómo ha ido creciendo y evolucionando la comunidad de Luan con nosotros desde las personas que conocimos al mero principio en 2018 luego esa iteración en inglés a través de todos los cursos las membresías hubo un momento en donde estuve en inglés cuando era justo plena pandemia luego desde hace menos de un año que llevamos en español y los diferentes productos que han salido lo que me ha impresionado mucho es ver cómo ha ido evolucionando y cambiando la comunidad de Luan con nosotros y el impacto que ha tenido un proyecto como Luan en sus vidas siento que los semblantes son completamente distintos para ti cuál ha sido de los impactos más grandes que has visto en la comunidad bueno son son varios pero uno que recuerdo con mucho con mucho cariño es un creador que había estudiado diseño y comunicación visual y que pensó que su época ya había acabado o sea que esos momentos de haber estudiado diseño y tal vez tener otros sueños ya habían pasado y el hecho de que participó en los campos de juego y pudo construir una pieza muy social hablando desde desde las reparaciones el derecho la justicia eso por ejemplo fue un antes y un después el ver cómo fue algo de ah este pensé que ya no estaba ahí que ya no era posible eso 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 me cambió también el hecho de ver cómo hay gente tan joven de veintitantos y gente de cincuenta en un mismo grupo y que y que pueden coexistir que pueden crear que pueden escucharse que puede haber formas de trabajar juntos que aprenden entre ellos que van a estar en una misma exhibición eso también me parece fenomenal porque entonces empiezas a romper muchas muchos muchos cosas que parecían muy establecidas o sea tenías que hacer algo para muy jóvenes y si era para alguien de cincuenta tenías que hacer otra cosa entonces porque la educación generalmente va por año de nacimiento y aquí no y todos juntos no y no no los juntes porque aquí no algo va a pasar terrible este entonces esos esos son diferentes elementos pero el ver a una creadora queriendo platicar sobre en su obra sobre lo que la menopausia está haciendo en ella con sus y en sus amigas otra creadora que antes de este casi ya se iba a mudar a otro país y acabó la exhibición hablando sobre este el miselio y este y el y los hongos y las plantas y nuestra conexión con nosotros y verla vendiendo su obra en el campo de juego o sea es decir cada quien con un tema totalmente diferente y a la vez se encontraban haciendo cerámica y haciendo pintura y este haciendo performance es decir encuentras ahí que simplemente es muy gozoso es muy gozoso ver a la gente siendo ellos creando auténticamente hablando de sus piezas eso eso a mí me ha transformado claro claro totalmente algo que le agregaría que se me hace fascinante es el tema de la multidisciplinaridad que se genera porque uno sacan o lo hemos visto también en los Luan remixes que uno se paran a hacer música composición baile stand up comedy o pintan un cuadro y los vemos en el campo de juego de Luan donde también unos están haciendo un juego de mesa o están haciendo una cerámica o están haciendo pintura o están haciendo dibujo o están haciendo arquitectura están haciendo diferentes cosas entonces se vuelve muy inspiracional cómo se empieza a mezclar las diferentes herramientas artísticas y cómo la propuesta que tiene cada uno empieza a inspirar a los demás entonces empiezan a mezclarse los tipos de arte totalmente sí 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 en esta edición de campo de juego que estamos viviendo hay gente que escribe hay de arte digital hay músicos hay personas de profesores hay diseñadores hay de todo tipo y de todas las edades y me parece fenomenal qué van a hacer juntos en la última sesión estuvo muy divertida porque se preguntaban y se ayudaban pero es que quiero hacer esto y quiero hacer esta fotografía pero necesito una tela negra que parezca agua y entonces entre todos ahí bueno pero es que yo tengo este proveedor pero qué tal si lo resuelves con un proyector pero tal no sé qué eso es es delicioso porque si fueran todos pintores si fueran todos fotógrafos no llegamos a lo mismo entonces eso eso me parece fenomenal multidisciplinario diferentes edades cada quien con su tema un paraguas en común espacio seguro y ninguno es artista de tiempo completo ni nada por el estilo simplemente quieren hacerlo claro con cero experiencia no tienen que tener ningún título no tienen que tener nada más que simplemente querer hacerlo te puedes dedicar a otra cosa y entrarle al campo de juego y muy talentosos y han sido talentosos sin saber que son talentosos que eso también es increíble lo van desmuriendo como de órale no sabía que yo podía hacer esto y verlo eso en sus caras siento que es como wow o sea cuántas cosas como seres humanos no nos damos cuenta de lo que somos hasta que nos atrevemos a hacer algo y ahí nos damos cuenta de algo que nunca nos hubiera pasado por la cabeza y además que nos hace muy satisfechos sí hay una persona última anécdota hay una persona que nos escribió con interés en el campo de juego y yo creo que el miedo fue fue mayor pero me dijo este qué chistoso que ustedes venden miedo y suena atractivo y a mí me da mucha risa porque o sea no vendemos miedo pero sí es un espacio en que no es un curso no es un taller vienes a jugar y vienes a crear con todo nuestro apoyo y te va a ir bien pero no es que no vayas a tener miedo sí entonces también creo que le da al miedo otro lugar sí no es un miedo no es un miedo que te come que te paraliza lo vas a vivir está bien y así vas a crear y vas a jugar y te va a ir bien y creo que eso es un punto muy importante para que después digas sí pude claro sí pude porque mira aquí está el condenado miedo que no se fue pero lo logré me fue bien lo disfruté y le voy a seguir sí espectacular eso espectacular y no es para cerrar algo más que quisieras compartir hoy con quien nos está con quien nos está escuchando hoy pues me gustaría remarcar que ha sido una aventura de vida o sea que es sí es sí ha sido difícil hemos tenido grandes aventuras y grandes retos no es fácil de ninguna manera encontrar formas de que sea sustentable y es lo que estamos haciendo y creo que solamente quisiera decirle a las personas que no importa si es grande o pequeño tu deseo si qué tan grande o pequeña es tu duda qué tan grande o pequeño sea cualquier comentario que te hayan dicho sobre si eres o no creativo si puedes o no puedes hacer algo no importa qué haya sido si te interesa si quieres descubrirte si quieres jugar si quieres romper lo que crees de ti mismo el una comunidad como Luan es un es una joya y me encantaría eso ver a más personas en un campo de juego diciendo pues a ver qué sale no sé qué va a salir pero voy a vivir todo el proceso y me voy a atrever y eso es este creo que la mejor invitación que podemos hacer recordarle a las personas que la vida no está completa si no nos permitimos crear experimentar probar totalmente porque siento que además el hecho de atreverte de animarte de lanzarte de saltarte al vacío y de confiar siento que te puede llevar a un lugar espectacular sobre ti mismo así que pues no pierdes nada no tienes nada nada que perder más que simplemente probar un par de horas de tu tiempo un par de horas de tu vida y puedes sacar tanto gozo tanto juego tanto cambio interno que siento que se hace un antes y después en nuestras vidas genial Janine y nada más para cerrar me gustaría hacerte unas preguntas rápidas lo ideal es que contestes no estoy preparada lo primero que te venga a la mente para ti ¿qué es crear? crear es traer algo a la luz ¿cuáles emociones vives mientras creas? todas sí caos parálisis alegría sorpresa y felicidad ¿qué alimenta tu alma? descubrir descubrir nuevas ideas ¿uno de tus autores favoritos? híjole es que solo uno este diría ay Marion ¿cuál sería? estaba recordando a Neil Gaiman muy bueno ¿uno de los mejores libros que has leído? la poesía de Idea Vilariño ¿un consejo para alguien que está buscando su fuego interno? ¿qué estás esperando? ¿ya? ¿ahora? date date uno de los problemas más urgentes para la humanidad escucharnos si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos ¿cuál sería? que hay cosas más importantes que la rentabilidad si esa visión es como muy masculina ¿no? 100% la rentabilidad y hay mucho más para eso muy lindo ¿qué experiencia cambió tu vida? diría que el COVID ¿y cómo defiendes tu derecho a crear? todos los días recordar que es a mi ritmo y no al de otros genial Yanni gracias por compartirte hoy por compartir toda tu experiencia por compartir desde dónde hacemos las cosas en Luan y por compartir qué es Luan y por qué ayuda en este momento al mundo muchas gracias en donde la gente te puede encontrar en redes sociales en mi cuenta personal Yanira MC ahí en Instagram es donde donde más donde más público y en la cuenta de Luan Luan Museo y los invito a que nos sigan en el podcast y en nuestras redes sociales estamos como arroba marion cortina y como arroba Luan Museo también estamos en YouTube como arroba Luan Museo Emocional y en Facebook y los invito a que se suscriban a que nos dejen sus comentarios a que nos sigan a que nos digan qué les parecen estos episodios y tus comentarios y un poco también a saber un poco más acerca de ustedes si hay algo específicamente que les gustaría saber más una temática que abordemos a lo que les gustaría que desarrollemos etcétera la comunicación está siempre abierta así que muchísimas gracias gracias Janine por estar acá un gusto un gusto